Las naciones insulares de Kiribati, conocida como Isla de Navidad, Samoa y Tonga, situados en el Pacífico Sur, sean convertido en los primeros del mundo en recibir el año 2019 con fiestas, fuegos artificiales y otras celebraciones. Cuando sonaban las 10 horas del 31 de diciembre para el resto del planeta, concluían las tradicionales 12 campanadas en estos tres países cuya población combinada no alcanza los 400.000 habitantes. En Apia, la capital de Samoa, se pudo disfrutar de los fuegos artificiales lanzados desde la bahía, para los que había ofertas para despedir la nochevieja desde restaurantes en tierra o en barcos. Las celebraciones en Tonga se han visto empañadas por el tiempo tormentoso que ha llevado al país. Una depresión tropical que, según pronosticó hoy el servicio meteorológico, se habrá convertido en ciclón para año nuevo.